El tema que quiero traer a colación, señor alcalde, usted me va a disculpar, porque a usted le llega todo. Gracias, Álvaro. Hemos estado trending topics en los últimos días en las redes sociales, con las famosas lechas del San Carlos que están puestas ahí al lado del peaje. A mí me parece una barbaridad, ¿qué quiere que le diga? Hoy día están tapadas con Maya Rachel. O sea, siento que hacemos mal ridículo. Hay unas caricaturas suyas por ahí circulando que podrán ser muy divertidas, pero de alguna manera también... Me está mandando a hacer dos cortes. Entonces, yo no sé, se ha dicho, se ha dicho que este es un tema de la concesionaria, pero yo no sé si de parte de la municipalidad hay algún, alguien, ¿cierto?, participa de esa decisión, pero ahí ahora el tema que sigue es qué va a pasar con el árbol. Hay votaciones, lo van a cortar, ¿cierto?, lo van a trasladar. Y seguimos haciendo el ridículo. No, no, no. Yo le voy a explicar. Bueno, cuando usted termine le voy a explicar a todos. Entonces, ponlo ahí. A lo que voy es que si hay una contraparte municipal en esa situación, no sé, habrá que tomar medidas. A mí me parece que nadie puede decidir colocado el lechero de San Carlos detrás del árbol. Entonces, la más suave de los comentarios de las redes sociales es que contratamos a los mismos ingenieros del Puente Caucau. Entonces, siento que no solo usted, sino que este consejo municipal se ve afectado por una situación que podría haber sido algo que aporte y no al revés. Eso es lo que a mí me parece que me ha tenido muy preocupado estos días, porque siento que no solo lo ofende usted, sino que participamos todos nosotros en la comunidad. El motivo, al final, de risa y de... Bueno. Desiste el tema. Bien, eso quería... Oiga, para su tranquilidad, don Rafael. Bueno, primero que todo, la gente que critica es gente que está en una cuenta asociada a la cual estamos miles de sancarlinos bloqueados. Primero. Segundo, comentarle que si bien es un diseño que aportó Sexplan, que es un conjunto, es una construcción que está construyendo su urbía. En terreno de concesión, dos a cinco, de su urbía. Segundo, tercero, eso está en proceso de ejecución. Cuarto, esa planta crecida, que es una semilla de aroma que creció, no es un árbol tampoco nativo, ni mucho menos. Tercero, o quinto, o cuarto, de la carretera se ve sin ningún problema, es el estero. Sexto, esa obra, como le dije antes, no está terminada todavía, y es cierto que hay una contraparte que lo hemos hecho con Sexplan, a través de Sexplan, y hemos conversado con la empresa, porque en el fondo no se ha inaugurado, por eso está tapada. No se ha terminado todavía, todavía falta el tema de la iluminación, todavía falta el tema de mejorar un poco el entorno. Hay un convenio que queremos que se materialice para nosotros con áreas verdes poder intervenir en esta luz, ya sea el norte y el sur. Pero de ahí, a decirme con todo respeto, con el mismo respeto que usted me dice, el concejal, que el soberano ridículo, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero sin perjuicio de ello, hay que mejorar algunas cosas, sin perjuicio de ello se habló con el contratista, por eso las tapó mientras tanto, y las letras es imposible, porque están montadas y ancladas sobre un suavecimiento, un cimiento de hormigón armado, pero esa planta crecida, el baromo, en la cual la Ruta 5, o la gente de surdilla, de medio ambiente, va a ser un informe en todas las banjas, no tan solo aquí de San Carlos, de las especies arbóreas que crecen, porque cayó la semilla y creció, porque usted sabe que el aromo crece en cualquier lado. Y ese espacio tiene que estar libre, porque incluso esa planta crecida está interfiriendo en una línea, en un concéntrico eléctrico que la misma Ruta 5 tiene. ¿Ya? Por tanto, eso están evaluando cómo lo eliminan. Eso es lo que pasa con ese proyecto, estimado concejal. ¿Ya? Señor alcalde, cortito, cortito, cortito. ¿No terminó? No, no, yo le agradezco la explicación, se le agradezco, pero yo creo que nosotros como municipalidad tenemos que comunicar estas cosas. O sea, no permitir que esto siga las redes sociales, porque... Si yo me dejara responder cada cosa, parece... No, pero usted tiene un equipo, señor alcalde, tiene alguien que puede contestar, darnos una explicación. Presidente. Lo que usted mismo, lo que usted me está diciendo a mí, me parece... ¿Me permite, presidente? Porque todos quedamos tranquilos y se soluciona el problema. Sí, 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 no hay problema. Es que más que nada, para responderle ahí un poco a don Rafael, el municipio comunicó, pero yo creo que se cometió un error en la comunicación, puesto que en el fondo, en el comunicado que salió a través de redes sociales, se da a entender que es una obra municipal. Entonces, ahí yo dije que don Rafael comentó un poco y también, entonces, quizás ahí hubo una mala forma de comunicar. En el contenido de lo que se publicó, ya, porque en el fondo es como haciendo ese cargo del municipio, de algo que no está directamente en manos del municipio. Pero dice que... Después se editó. Después se editó. Sí. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay que poner un poco de ojo en las formas que estamos comunicando. Hay una cosa importante que mencionar, ya que estamos cerrando esto, concejales. Esto también ha partido con un TikTok de cierto caballero, ya que sabemos qué procedencia tiene y sabemos cuál es su intención. Totalmente de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué nos vamos a responder y hacernos problemas por un TikTok? No, pero que después la cuestión fue creciendo. Solo mencioné antes la palabra, Jorge. Y si además comunicamos mal, el tema va para allá. Ya, ya, pero Jorge, no lo sé. Seguimos en sitio, no lo mismo, seguimos acabando. Está cerrado.